¡Hola señor cerdito! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encuentro muy bien, reina Elsa! ¿Verdad que hoy es un día estupendo? ¡Sí! ¡Es un día maravilloso! Bueno, lo dejo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola señor panda! ¿Qué está haciendo? ¡Me estoy comiendo unas hojitas, reina Elsa! ¡Mmm! ¡Se ven muy ricas! ¡Jejeje! ¡Están deliciosas! Bueno, lo dejo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Hace mucha calor en mi bosque! ¡Se me hace que lo voy a refrescar un poco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Listo! ¡Ahora voy a hacer que caiga nieve del cielo! ¡Guau! ¡Hola, reina Elsa! ¡Hola, princesa Ana! ¿Qué está haciendo, reina Elsa? ¡Estoy refrescando un poco mi bosque! ¡Ulalá! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Me encanta la nieve! ¿Y el de que es maravillosa? ¡Sí! Uy, ¿te gustaría hacer un poco de nieve? ¡Sí! ¡Me encantaría! Bueno, lo primero que tienes que hacer es poner tus manos así. ¡Guau! Y después pon tus pies así. ¡Ahora pon tus manos así! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¡Vente! ¡Vamos a bailar en la nieve! ¡Guau! ¡No me atrapas! ¡A que sí ya zafo! ¡Ya zafé! ¡Ay, Tigger! ¡Ya me siento muy cansada! ¿Por qué no descansamos un poco? ¡Sí! Deberíamos descansar un poco. Oye, además, ya tengo mucha hambre. ¿Por qué no vamos a comer? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, ¡Vamos! Ven, toma conejita. Ahora sí me te servías tú. ¡Yumi! ¡Se ve delicioso! ¡Sí! Ahora yo me voy a poner un poco de leche ¿Me das un poco de leche? Sí, toma, échate un poquito de leche ¡Gracias! ¡Wow! ¡Se ve riquísimo! ¿Sí, verdad? Bueno, pues, comamos ¡Sí, comamos! ¡Oh, la, la! Conejita, hagamos una competencia de ver quién se acaba el salido más rápido ¿Qué dices? ¡Sí! Ok, a la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Listo, conejita! ¡Te gané! ¡Rayos! ¡Perdí, Tiger! Oye, conejita, ¿no se te antoja una gelatina de zanahoria? ¡Me encantaría! Bueno, espérame un momento, ahorita vengo ¡Ay, qué calor hace! ¡Y ya me dio mucha sed! Voy con Tiger para que me dé un poco de agua ¡Sí, eso haré! Soy un tigre muy feliz ¿Dónde estará esta conejita? De seguro se fue a Río Encantado Le llevaré su gelatina ¡Vamos para allá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rayos! ¡Esa conejita no está en el mío encantado! De seguro se fue para su casa ¡Vamos para allá! ¡Oh, no! Oye, Scrappy, seguro que por aquí Queda el castillo de la reina Elsa Sí, señor Pajarraco Por aquí queda el castillo Necesito que me ayudes a atrapar a la reina Elsa, porque congeló Mi bosque Como odio a la reina Elsa Hasta las plumas se me están cayendo De puro coraje Sí, señor Pajarraco Yo le ayudo a buscarla Scrappy, hay que buscar a la reina Elsa Para atraparla y así quitarle los poderes Para que nunca vuelva a congelar Los bosques Sí, señor Pajarraco Hay que atrapar a la reina Elsa Para que nunca vuelva a ser frío Ok, Scrappy, vamos a buscarla ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente, Scrappy! ¡Vale, Scrappy! ¡Vamos a escucharlo! ¡Por ahí, Scrappy! ¡Vale! ¡Cuidru! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este arbol es chumo deliciosa! ¡Vale! ¡APIRALE! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye, Scrappy! ¡Oye, Scrappy! ¡Me parece que vi una conejita! ¡Sí! ¡Andaba por ahí! ¡A ver! ¡Déjame verla! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Me dio para allá, Scrappy! ¡Vamos a verla! ¡Vente! ¡¿Qué pasa, Scrappy?! ¡¿Qué pasa?! ¡Soy un pagaraco! ¡Mire! ¡Allí está la conejita! ¡Miren! ¡Oye! ¡Sí es cierto! ¡Tiene razón! ¡Ya la vi, Scrappy! ¡Vamos a preguntarle si conoce a la reina Elsa! ¡Vamos! ¡Ok, Scrappy! ¡Vamos a verla! ¡Hola, conejita! ¿Qué es lo que te has hecho? ¡Hola, señor pájaro! ¡Estoy buscando un amigo! ¡Hola, amigo, conejita! ¿Y cómo para qué? Lo que pasa es que tengo mucho calor y quiero que me dé un poco de agua. ¡Oye, pero que yo sepa! ¡En este bosque tienen una reina que se llama Elsa! ¡Ah, sí! ¡La reina Elsa es mi amiga! ¡Oye, esa reina Elsa puede enfriar todo este bosque! ¡Y así no vas a tener calor! ¡Ay, es verdad! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! ¡Ay, pues sí! ¡Áblale! ¡Le voy a marcar! ¡Ven, Scrappy, tontito! ¡Princesa Ana! ¿A quién me está llamando? ¡Déjame contestar! ¡Buena! ¡Reina Elsa! ¡Hola, Gina! ¡Hola! ¡Soy yo la conejita! ¡Hola, conejita! ¿En qué te puedo servir? ¡Oiga, reina! ¿Puedes venir un momento a mi bosque? ¡Es que está haciendo mucho calor y tenemos mucha sed! ¡Y quiero que venga a refrescarlo un poco! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos para allá! ¡Sí, gracias! ¡Aquí la esperamos! ¡Chao! ¡Princesa Ana! ¡Una conejita nos llamó para pedirnos ayuda! ¿Quiere que le refresquemos su bosque? ¿Me acompañas? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Scrape! ¡Esa reina Elsa va a venir aquí! ¡Y así la vamos a atrapar! ¡Y le vamos a quitar ya de sus paredes! ¡Vamos a cobrar nuestra venganza! ¡Sí, señor pajarraco! ¡Bueno, vamos a ver si ya la llamó! ¡Vente, Scrape! ¡Listo! ¡En un momento llega! ¡Y ya no vamos a tener calor! ¡Ay, qué bueno! ¡Oye, ¿puedo esperar contigo aquí? ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Ay, en mi capito! ¡Hola, conejita! ¡Hola, reina Elsa! ¡Hola, princesa Ana! ¡Hola! Conejita, estamos aquí para ayudarte. ¡Ay, reina Elsa! ¡Queremos que refresque todo nuestro bosque porque está muy caliente! ¡Rreciente, quítate! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy un págaro que le congelaron su bosque! ¡Pero qué creen! ¡Ahora sí me los van a pagar con Scrape y yo! ¡Les quitaremos todos sus poderes! ¡Sezana, aviéntale hielos! ¡Pero no pueden conmigo! ¡Pero no pueden conmigo! ¡Ahora les vamos a aventar viento! ¡Sopera esto! ¡Ahora que caiga nieve del cielo! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Esa es nieve! ¡Estoy chiquita! ¡Ay! ¡No, mira! ¡Estás desabrosa! ¡Lero, lero! ¡No nos hacía daño! ¡Ca, ca, ca! ¡Adiós! ¡Scopy! ¡Nos estamos llegando! ¡Adiós, dale más, Ana! ¡Adiós, señor! ¡Scopy! ¡Vámonos, Scoppy! ¿Saben qué? ¡Nos las van a pagar! ¡Algún día nos las vamos a cobrar! ¡No, te vayas! ¡Yipi! ¡Conejito, conejito! ¿Te encuentras bien? ¡Ese pajarraco resultó ser muy malo! Oiga, chicas, ¿qué están haciendo? ¡Tiria, ¿qué crees? ¡Un pajarraco trató de hacernos daño! ¡Pero la reina Elsa y la princesa Ana nos salvaron! ¡Mmm! Si yo hubiera estado aquí, yo las hubiera defendido y me lo hubiera comido ¡Soy mejor a que ti! ¡Sí! Chico, yo creo que este lugar es muy peligroso ¡Sí, yo también creo que es muy peligroso! ¡Tenemos que irnos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Pero antes de eso! ¡Aloncitos, Aloncitos! ¡Nuestra aventura ha terminado! ¡Pero nos vemos en nuestro próximo video! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete!